Hola que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente Mi reto por leer mil libros en mil días, quiero inspirar a millones de personas en el mundo y por eso lo estoy haciendo Mi familia es el Club de la Mente de hecho, mi verdadera familia es la gente que quiere alcanzar resultados extraordinarios Mi familia es la gente que quiere y está dispuesta a esforzarse para conseguir lo que desee en la vida Y yo estoy aquí para todos ustedes y voy a permanecer y perdurar aquí para todos ustedes Vamos a demostrar en equipo que cuando nos unimos, cuando nos esforzamos, cuando somos claros, disciplinados, reales Conseguimos resultados transparentes, conseguimos resultados extraordinarios por encima, señoras y señores De la gente que nació con resultados en la mano, de la gente que por ahí tuvo suerte, saben Nosotros superamos a las personas que tuvieron suerte, a las personas que tienen resultados nada más porque tuvieron un golpe de suerte La disciplina sumada a la inteligencia siempre supera en cada ocasión, tritura en cada ocasión a las personas que tuvieron suerte Entonces, hoy el hashtag es, seamos disciplinados, hashtag seamos disciplinados La mayoría de personas quiere las cosas fáciles, la mayoría de personas quiere divertirse, la mayoría de personas quiere disfrutar la vida Y realmente, personalmente te lo digo, no estoy interesado en este tema Estoy interesado en producir resultados extraordinarios, en hacer historia Como lo dijo alguna vez, lo leí en el perfil de Juan Diego Gómez, de hecho alguna vez Y es, a los obsesivos los recuerda la historia A los normales solo los recuerda su mamacita Entonces, hoy hablemos de cómo ser extraordinarios Hablemos de cómo hacer historia real Y no cómo ser recordados por nuestra mamacita Sino ser recordados realmente por alguien importante en la vida Que es por millones de personas en el mundo, por haber cambiado al mundo Muchísimas veces, pregúntate, las personas que te critican, las personas que quieren las cosas fáciles Pregúntate, ¿qué están haciendo hoy en día? ¿Será que están salvando al mundo? ¿Están curando el cáncer? ¿O absolutamente nada? Importantísimo entonces, darnos cuenta de que si queremos ser extraordinarios Aunque duela, aunque cueste, aunque por ahí no es lo que te guste Por ahí no es el camino que quizás quisieras Tienes que seguir tu destino Señores y señores, nos invito como siempre a que compartan la transmisión Ustedes saben que mi propósito real es darles valor Es inspirar a personas Verdaderamente es que se encienda el fuego dentro de ustedes Por encima de cualquier otra cosa es encender el fuego de las personas en el mundo Por eso mi empresa se llama Alquimia Es convertir a los seres humanos en oro puro Llevar progreso, lo que nunca ha habido, a toda Hispanoamérica Lo que nadie ha conseguido hasta ahora Que las personas mejoren realmente Nada más te cobran por decirte tonterillitas Pero ahora te voy a dar progreso real Señoras y señores, es por eso que siempre los invito a que compartan Porque mi inspiración es darte progreso real en tu vida Que mejores, que te inspires, que trabajes más inteligente Y que consiga resultados Hoy vamos a hablar de cómo hacer mini hábitos Hábitos que verdaderamente perduren Déjame el hashtag hábitos que perduren y comparte la transmisión ¿Cuáles son los hábitos que perduran? Los pequeños hábitos Fíjate que interesante Muchísimas veces decimos Yo quiero convertirme en una persona que levante 500 libras en la barra de pecho Yo quiero ganar una medalla olímpica Yo quiero ganar un millón de dólares Yo quiero ser famoso en el internet Yo quiero miles de cosas Sin embargo, estos resultados monstruosos Tienen que dividirse en pequeños mini hábitos De eso estamos hablando en esta noche Cómo hacer hábitos que perduren Tú necesitas dividir estos monstruosos hábitos Esas monstruosas metas En pequeños mini hábitos Que te hagan realmente asegurarte de que los hábitos perduren Hay frases que me encantaron de este libro La primera es Para hacer los cambios que duren Necesitas dejar de pelearte con tu cerebro Tu cerebro no quiere que cambies Tu cerebro no quiere que agregues hábitos a tu vida Tu cerebro quiere que sigas igual Entonces tienes que hacerle un truco a tu cerebro Y es hacerlo mediante pequeños hábitos Me encanta una frase De hecho yo vivo mediante esa frase Las personas que no quieren acoplarse a esta frase conmigo Realmente yo las alejo y las elimino de mi vida Y es Cómo Trabajas con un sapo Cómo cocinas un sapo Porque si tú pones el agua caliente hirviendo Y metes al sapo De inmediato salta La manera en la que lo cocinas Es poco a poco Vas calentando el agua Hasta que el sapo queda totalmente cocinado ¿Quieres hacer un cambio en tu vida? Tienes que hacerlo poco a poco Con pequeños cambios Hasta que cuando te des cuenta Tengas un tremendo cambio Personalmente yo te puedo decir Que desde hace algunos años He tenido los hábitos que deseo Permanentemente Ya desde hace algunos años Y esto realmente te da muchísima alegría Muchísima disciplina Muchísima autoestima real Acuérdate de que hablamos de autoestima real Y no ficticia en la vida Las personas que tienen autoestima ficticia Son verdaderamente detestables Entonces queremos autoestima real Queremos propósito real Queremos pasión real No mentiritas Queremos resultados reales Queremos sentirnos completamente felices Inspirados con poder real Todo el tiempo ¿Cómo se logra esto? Bueno, lo primero que te dije Hacer pequeñas metas Y no metas monstruosas Las pequeñas metas Te van a convertir Paso a paso En una escalera de metas enormes Y la segunda frase que me encantó De este libro es Sea la persona De metas vergonzosas Y resultados extraordinarios Y no sea Una de las muchas personas Con metas impresionantes Extraordinarias Y resultados vergonzosos Mejor di Hoy quiero hacer Cinco sentadillas Y las haces Y mañana Cinco sentadillas Y las haces Y mañana Cinco sentadillas Y las haces Y mañana Diez sentadillas Hasta que un día Haces mil En comparación Con ser una persona Que dice Yo voy a ser mejor Que Arnold Schwarzenegger Y no hace nada nunca Solo dice Y dice Y dice Lo muy bueno que es Quiere que todo el mundo Le esté diciendo Lo bueno que es Está reafirmándose Todo el tiempo Lo bueno que es Pero nunca hace nada Finalmente no es bueno Es mejor la persona Que todo el tiempo Está trabajando Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Y veremos En un año En tres años En cinco años En diez años En veinte años En mil años Donde termina cada uno Y cuando digo En mil años ¿Sabes a qué me refiero? A ser leyenda A ser historia Las personas más importantes Son las que han hecho Historia En la vida Quienes se han dedicado De una manera real A producir Los resultados Por los que sueñan No nada más A platicar Y a ver Cómo disfrutan Chicos, chicas El Club de la Mente El reto estoico Por hacer Esta cosa increíble Esta cosa loca Que es inspirar A millones De personas Que los invito Como siempre A que compartan Esta transmisión Para que podamos llegar A muchísimas Muchísimas más personas Señoras y señores Mi mayor alegría Es conocer A más personas Que han cambiado Gracias al Club de la Mente Sé de personas Que han dejado de tomar Que se han reunido Otra vez con su pareja Que han invitado A sus hijos A que se reúnan Todos y vean El Club de la Mente Que no se han suicidado Gracias al Club de la Mente Entonces yo tengo Resultados tangibles En la mano No nada más decirte Eh, que bla, 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 bla y bla Resultados tangibles Personas inspiradas Personas que cambian Acuérdate Tu autoestima Debe provenir De las cosas Que haces No de las cosas Que dices Que puedes hacer De tu capacidad real Si chicos Un abrazo Para todos Saludos A los que están conectados Bienvenidos Al Club de la Mente Sigan compartiendo Que quieren que les regale Déjenme un comentario Quiero hoy Romper más récords Porque ya Hace rato Que no rompemos récords Les voy a regalar algo Si comparten esta transmisión Compartan la transmisión Y les voy a dar Déjenme saber Que les gustaría Que les diera gratis En los comentarios Eh, pero puede ser No sé Estoy escribiendo De hecho un nuevo reporte Que es el reporte De Millonario a los 20 La historia Y los 6 negocios De como yo logré Convertirme En una persona Que hizo su primer Millón de dólares Antes de 20 años Este reporte Totalmente gratuito Si tu compartes Esta transmisión Voy a ir a México Y por eso escribí Este reporte Porque voy a estar Haciendo este Evento En la Ciudad de México En agosto Creo que el 5 O 6 de agosto Es el 6 de agosto O el 5 Déjame revisar rápidamente El 6 de agosto Voy a estar en la Ciudad de México DF Mostrándoles Cuáles son los modelos De negocios Que a mí me hicieron Vender mi primer Millón de dólares El sábado 5 de agosto Voy a estar En Pues por allá Por México Así que Haciendo una conferencia Para 1.200 personas Así que seguro Debes querer estar allá Enseñándoles Los 6 modelos De negocios Compartan la transmisión Y les voy a dar El reporte Totalmente gratis Pero bueno Sigamos avanzando Rápidamente La motivación La motivación Es poco fiable Gregory Saludos Para ti Un abrazo En Ecuador Quien sabe Chicos Hay tanta gente Por allá todavía Que me contacten ¿Cómo hago para conseguir Ese reporte? Dice Luis Compartan la transmisión Compartan la transmisión Y escríbanos Un mensaje A la fanpage Para que les demos El reporte Totalmente gratis Voy a estar En México Enseñándoles Las 6 maneras De ingresos 6 modelos 6 fórmulas Que me hicieron vender El primer millón De dólares Si quieres estar Comparte la transmisión Y te doy el reporte Totalmente gratis Veamos entonces La motivación Es poco fiable Otra frase Que me encantó Porque se basa En cómo te sientes Y durante siglos Hemos sabido Que los sentimientos Humanos Son fluidos E impredecibles Los sentimientos Humanos Van arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Y la motivación No es una buena Estrategia Para obtener resultados La disciplina El compromiso Es una buena Estrategia Para alcanzar resultados Si quieres saber Quiero hacer una pregunta Aquí Quiero hacer una pregunta Aquí ¿Quieres saber Qué nivel de motivación Y disciplina Sobre todo Qué nivel de disciplina Tienes? Déjame tu comentario Con el hashtag Test de disciplina Test de disciplina Te voy a enseñar Ahorita mismo Un test Rápido Para saber Qué nivel de disciplina Y compromiso Tienes Rápidamente Déjame tus comentarios De abajo Hashtag Test de disciplina Porque muchas personas Piensan que tienen disciplina Piensan que están caminando Hacia la dirección correcta Y realmente no lo están haciendo Ve tus acciones Ese es el test de disciplina Muchas personas dicen Quiero empezar a comer saludable Quiero empezar a perder peso Quiero empezar a hacer ejercicio Quiero empezar mi negocio Quiero empezar a llamar por teléfono Todos los días a mis clientes Mil cosas Pero cuando ves sus acciones Sus palabras dicen una cosa Y sus acciones dicen Otra cosa totalmente distinta Es lo más normal No es nada agradable Pero es lo más normal En las personas Que no están comprometidas Con su vida Con la vida de miles de personas Y con la vida de las personas Más importantes para ellos y ellas ¿Quieres tener tu test de disciplina? Observa tus acciones Y si tus acciones están en consonancia Con tus palabras Entonces eres una persona comprometida Y disciplinada Si no Eres un pequeño chiste ¿Quieres cambiar eso? Empieza a hacer mini hábitos Empieza a hacer mini hábitos Pequeños pasos Que te lleven a ser extraordinario Otra de las grandes frases Que me encantaron de este libro Cumplir tu programa Y disminuir tus expectativas altas Este me encanta Incluso yo mismo he sido partícipe De decirte Tienes que ponerte metas grandes Y si es cierto Tener una creencia positiva En tus capacidades En que vas a lograr Grandes cosas en la vida Es importante Pero tus acciones Deben de ser micro Tu pensamiento va a ser macro ¡Wow! Voy a ser billonario Pero tus acciones Deben de ser micro Déjame el hashtag Pensamiento macro Acciones micro Tus acciones deben de ser ¿Cómo vendo hoy? Un dólar Dos dólares Cinco dólares Diez dólares ¿De dónde saco más prospectos? ¿Cómo consigo más clientes? ¿A quién llamo? ¿Qué video hago? ¿Qué post digo? ¿Qué hago con esto? Todos los días Muévete, muévete, muévete Muévete Acciones micro Y pensamiento macro Eso te va a llevar a ser Increíblemente importante Disciplinado En la vida La diferencia entonces Entre los ganadores Y los perdedores Es que los perdedores Renuncian Cuando las cosas Se vuelven Aburridas Y monótonas Chicos Chicas Señoras Señores ¿Quieren cambiar su vida? Empiecen cambiando Sus acciones Todos los días Pequeñas 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 acciones Todos los días Que sean capaces De mantener Porque acuérdense De lo que dicen La gota Rompe la piedra Y más que la gota Rompe la piedra El que trabaja Todos los días Se hace millonario El que trabaja El que trabaja Todos los días Gana la medalla olímpica El que trabaja Todos los días Tiene una familia feliz El que gusta De los placeres Del disfrute De la vida alegre El que gusta de esto Siempre estará quebrado Triste Y será una persona fracasada Señores y señores Ustedes eligen Lo que quieren ser Mi propósito Es compartirle la información Decidan Que quieren hacer Ahora Reflexionen esta noche Y empiecen a aplicar Los conocimientos mañana Hoy mismo Si es posible Así es la vida Señores y señores Compartan esta transmisión El club de la mente Mi objetivo único Es inspirar a millones de personas Es que transformen su vida Es que ustedes sepan Que pueden hacer las cosas Y es progresar Al mundo latinoamericano Que nunca progresa ¿Por qué? Porque siempre Tiene la información inadecuada Siempre Le llegan las cosas Cien años después Vamos a cambiar eso Y vamos a hacer Que el mundo progrese Señoras y señores Un abrazo Compartan la transmisión Mi nombre es Gabriel Blanco Y nos vemos mañana